¿Qué es la clase virtual? Para poder salir pronto de esta pandemia, ¿ya? Y como lo es el lavado constante de manos con agua y jabón, no porque nos salga chiquillos no me voy a lavar las manos, igual tengo que, si tengo contacto con otro tipo de cosas, si la mamá viene de comprar y trae unas bolsas, hay que lavarse las manos, ¿ya? Siempre, constantemente, el uso de mascarilla y no salir, o evitar salir desde sus casas, por favor. ¿Ya? Buenos días, Dafne. Ok, y las reglas mencionadas, el desarrollo, la ejecución de nuestra clase, y que ya la hemos visto en 35 clases anteriores, por lo tanto no es nada nuevo, y que ustedes las conocen a través de esa simbología, pero que no está de más mencionada, el apagar los micrófonos, encender las cámaras para poder... Y esto, esto más que nada, sobre todo en esta unidad que estamos viendo, en esta temática que estamos viendo, es importante, es importante tener sus cámaras encendidas, porque es la manera en que yo puedo ver que ustedes están detrás del computador, ¿ya? Y que están tomando atención a lo que están haciendo, y no están jugando play, o están viendo, no sé, su celular, qué sé yo. Por eso es que es importante que tengan sus cámaras encendidas. Además, la utilización de audífonos y manos libres para disminuir el ruido ambiental, ¿ya? Identificarse con su nombre y apellido. El chat solamente darle una utilidad vinculante a la clase, o sea, realizar preguntas y comentarios vinculados a la clase. Y no rayar la pantalla si es que no se le autoriza, por favor. Para poder cuantificar, me equivoqué, porque esta es la clase 36, y no lo cambié ahí, ahí sí. Estamos, para cuantificar, estamos en la clase 36, que corresponde hoy día a 24 de septiembre. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Ahí tenemos nuestro título y nuestro objetivo. ¿Ya? Nuestro título y nuestro objetivo. Lo que vamos a ver hoy día son las características sexuales secundarias. ¿Ya? Estas características que nosotros el año pasado, de igual manera, las vimos de manera general, las vamos ahora a definir, las vamos a describir, vamos a ver que están vinculadas con nuestra adolescencia y con nuestros cambios que se generan en este proceso de la etapa del desarrollo humano. Entonces, como título, características sexuales secundarias, también se conoce como caracteres, o caracteres sexuales secundarios, o también como ahí se me fue el otro nombre, caracteres, caracteres secundarios, características sexuales secundarias, y se me fue el otro nombre ahí se lo podía mencionar. Hay otra manera también, dimensiones, dimensiones sexuales secundarias. Entonces, como objetivo, reconocer características sexuales secundarias, que ojo, van a darse cuenta que solamente ocurren en esta edad, solamente ocurren en esta edad, por eso que a veces ustedes dicen, o los adultos a veces observan y dicen, oye, que son complicados los chiquillos, y no es que sean complicados, es porque es cambios naturales en esta etapa del desarrollo humano, en donde a veces, muchas veces, ustedes ni siquiera saben ustedes mismos qué es lo que quieren, y están tratando de descubrirse, de conocerse, de adquirir una personalidad, y van a ser cambios que van a durar durante esta adolescencia, así que no los vean como cambios negativos, véanlo como una metamorfosis, si es que lo queremos llevar a la naturaleza, en donde están en esta etapa de oruga, de larva, antes de ser una mariposa, y poder volar, y poder tener las herramientas para, pero es importante para poder volar bien, y volar seguro, informarse, yo siempre digo eso, las decisiones chiquillos son personales, usted puede decidir, lo que yo estoy haciendo es informar, una buena decisión se basa siempre en tener mucha información, para poder tomar una decisión correcta, y esa es mi función como profe, ¿ya? Así que, para comenzar, es importante también que tengamos este, que responda, que tarde de realizar todas las preguntas, y poder responderlas también, en relación a poder, y poder adquirir mayor información. Necesito que se silencien, por favor. No sé quién tiene los micrófonos activados ahí, aún, por favor, gracias. Ok, a ver el chat. Bien, Itza, por favor, te pido, que realicemos comentarios vinculantes a la clase, porque si no vamos a tener que eliminar el chat, hay siete comentarios, y están hablando de caritas, y de cosas que no, no son vinculantes, por favor. Perfecto, esto nosotros lo vimos el día de ayer, hemos notado algunos cambios desde la niñez, a la adolescencia, y seguramente también a la adultez, y luego a la vejez. Estos cambios que ocurren en la adolescencia, nosotros lo entendimos desde tres puntos de vista, desde los aspectos físicos, biológicos, o sea, cambios que van a ser, se van a relacionar con mi cuerpo, cómo va a cambiar mi cuerpo, en el aspecto físico y biológico, aspectos sociales, que se relacionan a cómo yo me voy a comportar, en la sociedad, y afectivos psicológicos, que se vinculan a cómo yo voy a pensar, cómo voy a sentir, y que, yo se los comentaba ayer, es sumamente extraño, porque muchas veces en la adolescencia, a ustedes les gusta que los traten como niños, más chiquititos, y a veces, no, pues no, si yo soy grande ahora, pues no me pueden tener, y a veces ni siquiera ustedes tienen claro también, cómo quieren que los traten, entonces, y es porque existen cambios a nivel psicológico, que se, vinculan, o que se desarrollan a través de procesos hormonales, por lo tanto, son cambios naturales, que usted, aunque usted diga, ay no, yo no quiero ser así, va a tener estos cambios, va a estar sujeto a estos cambios, porque son producto de cambios, que se generan a nivel del cerebro, ¿ya? y que van a producir un montón de cambios, principalmente las características sexuales secundarias. Ok, esto fue la actividad de la clase anterior, ¿sí? De la clase 35. ¿Alguien me podría mencionar alguno de los aspectos que registró en su cuaderno en la actividad de la clase 35? ¿Alguien puede mencionar algunos? Partamos por los aspectos físicos biológicos. ¿Sí? Aparición en vellos públicos. Ok, la Gelen, aparición de vellos públicos, muy bien, públicos, ¿sí? Y fíjense, porque la adolescencia también se llama pubertad, por lo tanto, de ahí viene ese concepto, aparición de vellos públicos, ¿sí? Y también, claramente, se va a desarrollar a la estructura pélvica, ¿sí? Que aparece, son vellos que aparecen, entonces, en sus partes reproductoras, en sus sistemas reproductores. Además del acné, bien, si es algo físico, bien, bien, eh, ¿la menstruación en mujeres? Menstruación, bien, o la primera, la primera menstruación en las mujeres es un cambio físico-biológico, la eyaculación seminal, en el caso de los varones, también un cambio físico-biológico, el crecimiento de estatura, como dice Fernando, también, sobre todo, fíjense, este crecimiento, este crecimiento es súper particular, y usted me va a decir, oye, que machista, no, es parte de la naturaleza. Lamentablemente, para las mujeres, el crecimiento se va a ver desarrollado principalmente en el crecimiento, el ensanchamiento de las caderas, y el crecimiento de los muslos, y por qué crece esa estructura, porque tiene que generar el soporte para preparar el cuerpo para un posible embarazo, entonces, como en el embarazo, la masa corporal de la mujer aumenta el soporte, la fuerza que la tienen que generar los pies, por eso que las mujeres, lo primero que empiezan a crecer son sus caderas, ensanchar sus caderas, aumentar el tamaño de los muslos, y en caso inverso, los hombres, lo primero que, es que, Verónica, quizás tú, lo vuelvo a repetir muchachos, no es que usted va a notar un cambio de un día a otro, de la noche a la mañana, no, sino que son cambios progresivos que se dan de manera lenta, lenta en el sentido de que esta etapa del desarrollo comienza a los 12 y termina alrededor de los 20 años, ya, entonces tiene hartos años todavía para poder aumentar, para poder seguir creciendo, ya, si vuelvo a repetir, vuelvo a repetir Itza, estos cambios son paulatinos, seguramente, si tú te mides a comienzo de año, del año, o a esta fecha, y te vuelve a medir a comienzo de año, del próximo año, seguramente tú vas a notar el cambio, lo que pasa es que nosotros no lo podemos vivenciar, y seguramente, no sé, usted ahora cuando volvamos a las clases presenciales va a ver a otro compañero mucho más alto, a otra compañera mucho más grande, porque existen cambios, nosotros no lo notamos en el día a día, pero hay, ¿ya? ¿Qué otra cosa, qué otra cosa más anotaron en estos aspectos biológicos? Crecimiento de mamas. Crecimiento de las mamas, de los senos, muy bien, Helen, muy bien, Helen, perfecto. Crecimiento del aparato reproductor de ambos, ojo, de ambos, tanto de la mujer como de los varones, su aparato reproductor tiene que crecer, tiene que desarrollarse, ¿ya? Bien, sí, tenemos claro cuáles son los aspectos biológicos, muy bien, muy bien. Entonces, aspectos psicológicos. ¿Qué cosas ustedes consideran que han cambiado en el aspecto psicológico desde la niñez a la adolescencia? El autoestima, bien, sí. La madurez, el cambio del pensamiento, muy bien, el autoestima, la forma de pensar, ok, perfecto. Afectividad, ¿se han puesto más emocionales? No sé si esto está bien, pero, ¿deseo sexual? Bien, muy bien, sí, está excelente, no está bien, está excelente, ¿por qué? Porque el deseo sexual primero comienza a generarse a nivel psicológico y es eso lo que a mí, y eso es lo que ustedes deben controlar, porque ese aspecto psicológico de querer descubrir, de querer experimentar, no puede llevarme a tener un grado de irresponsabilidad en base a mi sexualidad. Yo voy a, va a llegar el momento, vamos a ver más adelante, va a llegar el momento en que usted va a descubrir la relación sexual, pero al momento de descubrir esa relación sexual, usted a nivel psicológico debe estar bien estable y no andar buscando, por eso cuando yo, ayer les comenté, o sea, la clase anterior les comentaba que por ejemplo hay adolescentes que dicen, profe, estoy pololeando, llevo dos semanas, el amor de mi vida, ¿cómo? Si tienen 15 años, 14 años, entonces les falta un montón para desarrollar el aspecto psicológico, en eso enfóquense, en desarrollar el aspecto psicológico, porque lo biológico sí o sí se va a dar, y cuando yo tengo mi aspecto psicológico bien desarrollado, bien fortalecido, seguramente mis aspectos sociales no me van a influir tanto, porque yo ya voy a estar seguro de lo que yo soy, de lo que yo quiero, y cómo yo me reflejo, ¿ya? Y el cómo yo me voy a reflejar ya va a pasar a un segundo plano, porque yo psicológicamente voy a estar bien, entonces yo siento que de todos los aspectos este es el más importante, y es el más difícil de saber llevar, porque la psicología, el pensamiento, lo cognitivo, involucra, involucra que yo tengo que desarrollar mi cerebro, el cerebro es un músculo, es un músculo, entonces yo tengo que poder canalizar bien mis emociones, poder demostrar, darme cuenta qué es lo que estoy sintiendo, y eso es súper difícil, chiquillos, suena fácil, pero es súper difícil, incluso hasta a los adultos les cuesta darse cuenta de las emociones que están viviendo, o que están sintiendo, ¿ya? Pero sí, César, a veces uno no los nota los cambios, pero por ejemplo, no sé, te puedo dar un ejemplo, el hecho de que, a ver, nadie, absolutamente nadie, no entendí eso, no lo entendí, Verónica, pero bueno, en el sentido de, 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 de los psicológicos involucra eso, lo emocional, y bueno, así como, lo psicológico, se involucra, involucra lo emocional, lo cognitivo, lo de mi cerebro, mis emociones, el aspecto social, va a relacionarse, a cómo yo, voy a, expresar, mis emociones, ¿qué pusieron en lo social, chiquillos? ¿Qué cosas cambiaron en lo social? Sí, cuenta, obvio, cuenta, pero, con, 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 con esta persona, en los problemas sociales, bien, miren, y fíjate, Helen, mira el chat, es lo que más, es lo que puso, es lo que pusieron tus compañeras también, y es una sensación, muy normal, de la adolescencia, es muy normal, chiquillos, le pasa a la gran mayoría, es muy común, por no llamarlo normal, porque ya no, no sé lo que es normal, y lo que no es normal, no, no podría catalogarlo, pero es muy común, es muy reiterativo, muy repetitivo, que se ve en la adolescencia, lo que ustedes están poniendo ahí, de generar un grado de rebeldía, un grado, un grado de, de, de cuestionarlo todo, la personalidad que involucra, claro, porque, yo, mi personalidad, yo no la, no la puedo, bien Samuel, sí, la personalidad se, se, se refleja, tengo que yo reflejar mi personalidad, y tengo que involucrar a otro, y cuando involucro a otro, ya es social, sí, y aquí yo quiero dar un ejemplo bien claro, yo puedo, por ejemplo, estar enamorado de alguien, y puedo estar en mi cabeza enamorado de alguien, y yo, y, y me gusta todo lo que hace, toda esa persona, estoy enamorado, pero al momento en que yo no exprese, esa sensación, jamás va a ser social, por lo tanto, ese enamoramiento en mi cabeza, en mi cerebro, es psicológico, si yo expreso esa emoción, es psicológico y social, a la vez, o sea, pueden ser ambos, ¿se entiende? Por ejemplo, claro, claro, el grupo de amigos, ya uno va filtrando a los amigos, sí, eso es social, cuando involucra a otra persona, es social, bien, sí, bien, 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 sí, lo tenemos, lo tenemos clarísimo entonces, Itza, mira, ahora quizás no, pero eso no significa que no lo vayas a tener, por eso que es importante, antes de tener un grupo de amigos, antes de tener un grupo de amigos, es importante estar bien psicológicamente uno, porque cuando uno tiene claro su personalidad, cuando uno tiene claro sus gustos, finalmente siempre te vas a vincular con alguien que tenga gustos similares, y eso se va a generar de manera natural, ¿ya? Sí, ya, ahí hay claramente, mira, la María Fernanda nos cuenta una experiencia, que ella cuando se declaró, dijo, ¿querís comer pan conmigo? quizás ahora eso, Fer, va a ser algo llamativo, algo que le va a llamar la atención, no sé si a los 20, a los 20, 30, si es que en algún momento tienes que volver a, a, a declararte, sea la misma, las mismas palabras que utilices, no lo sé, no sé si le invité a comer, ¿ya? Es que, es que Verónica está en un proceso de evolución, por favor, Sammy, por favor, silencio, es a mí, gracias, gracias, bien, entonces, hablábamos que estos cambios ocurren en, la adolescencia, que estamos aquí, miren, en este proceso, entre medio aquí, entre medio, en ese proceso, entre la niñez, y la adultez, por lo tanto, es ahora en donde nosotros, o nuestro cuerpo más bien, va a empezar a generar todas estas modificaciones, y eso es lo que nosotros hablamos de ayer, respecto a identificar, y yo les dije que hoy día teníamos que escribirlo sí o sí, así que antes de que volvamos a analizar esta imagen, que lo reitero, lo hicimos en la clase anterior, lo vamos a definir, y necesito que lo escribamos, y necesito que lo escribamos, por favor, entonces la sexualidad se debe entender en base a estas cuatro consideraciones, bien, muchachos, escribir, por favor, por favor, entonces la sexualidad, las debemos entender en base a estas cuatro consideraciones, la identidad sexual, que también se le llama género sexual, y que se va a referir a cómo yo, en mi cabeza, en mi cerebro, en mis pensamientos, en mis emociones, lo relaciono con un sexo biológico, por ejemplo, ser mujer, sentirse mujer, sentirse hombre, o bien, un sexo no binario, no estar en ninguno de las dos categorías, pero esto se refiere, no a si yo tengo un pene, o si tengo vagina, sino que se refiere a cómo yo me siento, cómo yo me siento en mi cerebro, cómo yo en mi cabeza me defino, porque por ejemplo, yo puedo ser sexo biológico mujer, tener vagina, sin embargo, en mi pensamiento, me siento hombre, me identifico con esa identidad de género, esa es mi identidad de género, ¿sí? Sí, bien, sí, eso no necesariamente, la identidad de género, no se vincula necesariamente con el sexo biológico, sino que, sino que, pero ojo, mira, mira lo que pone la María Fernanda, el parecer ya no tiene relación con la identidad de María Fernanda, sino que tiene relación a la expresión, porque pareces, aunque yo creo que no, pero según tú, tiene relación con la expresión, no a cómo tú te sientes, no a cómo a uno se siente, sí, ahí la itza, por ejemplo, ahí ya tiene una vinculación a la identidad, porque es lo que a ella le gusta, cómo ella se siente, bien, bien, exacto, Bianca, mucha gente confunde eso a la orientación sexual, tú lo has dicho, por eso que lo estamos definiendo ahora, por eso que lo estamos definiendo ahora, eso, el, yo cómo me siento, sí, pero, pero fíjate, me dicen, tú te sientes así, Helen, es una cosa que te lo digan, porque quizá hay una expresión que se pueda confundir, pero no tiene relación a tu identidad, a lo que tú quieres, exacto, es importante, como uno se, como uno se identifica, bien, entonces vamos a escribir eso, la identidad de género, se refiere a cómo te observas tú mismo, tus pensamientos, asentarse, ¿cómo Helen? No te escuché, asentarse, que la pierna vieta, sí, ah, bueno, sí, pero eso ya va, por eso que va, eso ya es más personal, bien, bien, entonces la identidad de género, se va a referir a, a cómo te observas tú mismo, a los pensamientos, a las emociones que uno tiene, y que no se relaciona con el sexo biológico, ¿ya? o sea, no porque uno tenga, un aparato reproductor masculino, que tienes que sentir la obligación de ser hombre, hay una identidad de género, ¿ya? esa identidad es propia, es personal, ¿se entiende la identidad? ¿se entiende la identidad? Perfecto, la identidad de género, la identidad de género, también muchas veces se confunde, con la expresión, y eso es, ¿cómo expresas? No lo sé, por ejemplo, por ejemplo, una persona que tenga manerismo, no sé, por ejemplo, un hombre que tenga como roles de mujer, esa es la expresión, esa es una expresión, ¿cómo yo expreso mi identidad sexual? ¿sí? Y que ahí, fíjense, tiene relación a, a cumplir roles de otro género, ¿ya? Manera de vestir, porque tiene relación a cómo yo expreso, mi comportamiento, que tiene relación a cómo yo expreso, mi identidad de género, por lo tanto, no son lo mismo, pero se vincula, la identidad de género, con la expresión de identidad, la identidad, que es lo que yo siento, y cómo, la expresión, cómo yo expreso, ese sentimiento, ¿sí? ¿se entiende la diferencia? Bien. Sí, bien, bien. Entonces, el sexo biológico, va a determinar, lo que biológicamente, nosotros podemos ser, y aquí quiero ser, bien, bien, anatómico, en esta estructura, macho, hembra, que es porque, porque tiene relación al sexo biológico, o intersexuales, que son, personas, que pueden tener, ambos sexos, ¿ya? En la naturaleza, también se llama como hermafodismo, ¿sí? Que se da, biológicamente se puede dar, en súper poco porcentaje, pero se da chiquillo. Y finalmente, tenemos, la orientación sexual, que aquí hay un montón, de diversas orientaciones sexuales, un montón. Yo quise generalizarlo, solamente es, cómo tú sientes atracción, hacia otra persona, porque puede ser, una atracción sexual, puede ser, una atracción emocional, puede ser, una atracción afectiva, puede ser, una atracción, que se lleve, a lo religioso, también, por lo tanto, este tipo de orientación, se va a vincular, solamente a la atracción, a cómo yo, voy a definir, mi, o voy a unir, voy a construir, mi identidad de género, mi expresión, y finalmente, lo que a mí me va a atraer. ¿Sí? ¿Se entiende? No, no, no es una enfermedad eso, no es una enfermedad, o gente rara tampoco es, son personas que, tienen una identidad, y tratan de expresar diferente, y eso, otro tipo de personas, no, otra persona con lo, incluso, hay, este tipo de personas, por lo general, suelen ser, ser mucho más sensibles, que el resto, porque tienen una capacidad, de poder ver, o de poder ver una visión, mucho más generalizada, mucho más abierta, desde mi punto de vista, creo yo, no lo sé. Ok, ok, esto es lo que nosotros, esto es lo que nosotros vimos ayer, y que es importante tenerlo en el cuaderno, para poder avanzar, les quiero mostrar un video, para que vean que nos quede más clarito, nos quede más clarito esto, y después lo comentamos, atención, hey, de verdad aquí, y hoy quería explicarles, la diferencia entre, sexo biológico, orientación sexual, identidad de género, y expresión de género, para que aprendamos un poco, así que empecemos, empecemos con el más simple, sexo biológico, es el que está determinado, por los cromosomas y genitales, si le damos una definición, más animal, sería macho hembra, pero no olvidemos, que también existen, las personas intersexuales, personas que tienen, ambas características, la orientación sexual, se refiere, a como yo, siento atracción, por otra persona, dependiendo de su género, las orientaciones sexuales, tienen varias etiquetas, pero hay personas, que prefieren no usarlas, esta atracción, puede ser física, emocional, espiritual, o romántica, cada persona, lo expresa a su manera, con la identidad de género, es que algunas personas, se pierden un poco, pero es más simple, de lo que parece, verán, hay personas, que creen que el género, se basa solo, en los genitales, pero ya vimos, que eso es solo, el sexo biológico, en vez de ver el género, como una línea de extremos, deberíamos verlo, como una gran paleta de colores, donde hay millones de posibilidades, nuestra identidad de género, es quiénes somos, cómo actuamos, cómo nos perciben en el mundo, y cómo uno se siente sobre sí mismo, esa entidad de género, es lo que eres tú, y no hay obligación, de encajar en ningún estereotipo, y para terminar, tenemos la expresión de género, mientras la identidad de género, es quién eres tú, la expresión de género, es cómo eliges presentarte, hacia el mundo, esto se ve por ejemplo, en cómo te vistes, lamentablemente, las opciones de ropa que tenemos, siguen siendo muy binarias, porque siempre vemos ropa para hombres, o ropa para mujeres, pero por suerte, poco a poco, esto va cambiando, y es importante saber, que a veces, por alguna razón, no podemos expresar nuestro género, como queremos, o nos sentimos cómodos, por miedo a que nos discriminen, o porque aún estamos explorando nuestra identidad, por eso, lo mejor siempre es preguntar a la persona, cómo quiere que la traten, qué identidad de género tiene, y hacerla sentir cómoda, y no juzgar a las personas, por cómo se presentan, al final la idea, es que busquemos lo que nos haga sentir cómodos, y ser nosotros mismos, y eso sería todo, sean ustedes, sean felices, y sean chéveres, gracias por ver este video, si les gustó, no olviden darle manito, comentarios, escuchamos y leemos comentarios, bien, no sé, yo no sé dónde quedaron, por eso que, prefiero que lo conversen, pero, no sé, nos han de quedarnos muchachos, nos han de quedar con el chat, creo que por aquí, a ver, cuál es la diferencia, entre la atracción afectiva, y emocional, en realidad, se vinculan, Dani, se vinculan esos dos conceptos, pero, uno se refiere, a que uno necesita, o muchas personas, a veces necesitan, de una persona, que sea un soporte, y que, y que, se sienta protegida, por esa persona, ¿sí? y que a veces, las emociones, a veces, a veces, a lo que uno quiere hacer, por lo tanto, se vinculan, pero no son lo mismo, en el sentido de que, lo emocional, a veces, o, o si en realidad, se vinculan, y se, se pueden entender, desde dos puntos de vista, Dani, y aquí, me enredé la cabeza, para poder explicártelo, pero mira, dos puntos de vista, a nivel emocional, es como yo, voy a esperar, que quieran, que, que quieran, que ese, ese cariño afectivo, sea recíproco, ¿sí? eso me va a generar, una emocionalidad, ¿sí? yo querer a una persona, y que esa persona me quiera, a veces, lo afectivo, yo puedo querer a una persona, y esa persona no me puede querer, no es recíproco, ¿sí? y después, hacia abajo, hay muchos mensajes, que no sé, mi mamá me dice, que, que a mi edad, la orientación sexual, exacto, porque se está viviendo, se está descubriendo, en constante cambio, Fernanda, así que tu mamá, tiene mucha razón con eso, la mayoría de los homofóbicos, son mayores que yo entiendo, en su tiempo, sí, lo que pasa es que, principalmente, Itza es por, desinformación, desinformación, pero no es una enfermedad, el profe de un youtuber, que se llama, que es Fitch, y que explica que las banderas, incluso, hoy no lo sé, no lo he visto, no, no, no ubico eso bien, acá, no lo sé, la ropa no tiene género, molesta a alguien gay, ese gay le gusta, tiene un problema, con que se oye, no, no tiene ningún problema, el problema, el problema es, el problema es, el problema es, desde la persona que moleste, y que incomoda a otra persona, sobre todo, si tiene una orientación sexual diferente, ese es el problema, si, lo escucho, lo escucho, yo, no recuerdo el día, pero fue como, esta semana, que estaba en el Facebook, y ve que, a un loco le habían pegado, fue, un homofóbico, le habían pegado, a tal persona ya, que era homofóbico, le dejaron toda la cara llena de sangre, estaba en la embarrada, y lo dejaron ahí. Es que eso pasa mucho, por la gente que no, no tiene esta cultura, Helen, de respetar a otra persona, si, da lo mismo lo que le guste, es como que, ya, si, los que son de la U, van a empezar a pegarle, a todos los del Colo Colo, ¿por qué? Si es un gusto, o todos los que son de, no sé, partidos políticos diferentes, se van a empezar a pelear, ¿por qué es un gusto? O imagínense, nosotros aquí estamos en Recoleta, vamos a ir a pegarle, a todos los de Providencia, ¿por qué? Si, no hay cosas, son personas que tenemos que respetar, y, y eso es lo que tenemos que aprender, chiquillos. ¿Sí? Bien, entonces nosotros hablábamos que estos aspectos se van a dar, en base a esto, y esto es lo último que vamos a escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué son las características sexuales secundarias? Bien, muchachos, vinculémonos, por favor. Chiquillos, chiquillos, de ahí, es muy bueno ese tema, que están conversando, pero no tenemos el tiempo para poder darlo, porque si estuviéramos en las clases presenciales, seguramente esto, podríamos transformarlo en un conversatorio. ¿Sí? Por favor, por favor. Ok, importante, ¿qué son las características sexuales secundarias? Son cambios, que ocurren, en la adolescencia, las características sexuales secundarias, ocurren, desde la adolescencia, y son producto del proceso, que ocurre a nivel del cerebro, que se llama, adenipófisis, ¿ya? y que va a generar un cambio hormonal. Estas hormonas, la hormona leuterinizante y la hormona folículo estimulante, van a empezar a desarrollar y a distribuirse por el cuerpo, generando un montón de cambios. Me imagino que usted sabe que la hormona folículo estimulante es la que va a generar que le empiecen a crecer vellos púbicos, por ejemplo, vellos en el bigote de los varones, en la barba, aumentar la cantidad de vellos corporales, ¿ya? en las piernas, en los brazos, y eso se da producto de un cambio hormonal, por eso que le digo que ustedes lo traten de evitar, les va a dar. Las estrías tienen que ver con el tejido de la piel, Sophie, es importante para disminuir la estría, tener una buena hidratación, recuerda que la piel es un tejido, entonces hay que protegerlo, y se da en el embarazo porque el tejido de la piel se expande, es como si nosotros expandiéramos una ropa del bebé, lo pusiéramos nosotros, la ropa se va a expandir, es lo mismo que pasa con el tejido, y las estrías quedan después de eso, si es que hay mala hidratación principalmente, y acompañarlo con varias cremas, que son cremas que van a ayudar a regenerar ese tejido. Sí, y pueden salir en cualquier momento, sí, una relación con el aumento y la disminución de peso, por eso que es ahora chiquilla, en donde ustedes, si quieren tener un cuerpo sano, es ahora donde se tienen que alimentar bien, tomar mucha agua, después ya su cuerpo va a dejar de crecer, en la adultez es más difícil dejarlo, porque ahí tienen que acompañarlo con dietas, tienen que acompañarlo con ejercicio, ahora es su cuerpo en donde usted se alimenta bien, y su cuerpo hace un poquito de ejercicio, y su cuerpo solito va a crecer y se va a desarrollar bien. Bien, entonces se producen en la adolescencia, producto de estos cambios hormonales, y van a generar cambios a nivel biológico, social, psicológico, y afectivo. Los cambios biológicos, que es una de las características sexuales secundarias, corresponden a las modificaciones físicas biológicas del cuerpo. Sí, muchachos, por favor, vinculémoslo a la clase. Ejemplos de cambios biológicos. Cambios biológicos, ¿qué cosa usted puede identificar en su cuerpo? Vamos a hablar, vamos a hablar, miren, vamos a hablar cambios biológicos en hombres, en mujeres, y en ambos, en ambos sexos. Cambios biológicos, cambio de estatura, bien, ambos sexos, solo en mujeres. Cambio biológico solo en la mujer. Vamos, menstruación, perfecto. Cambio biológico solo en el hombre. Crecimiento de mama, muy bien. Cambio biológico solo en el hombre. Cambio biológico solo en el hombre. ¿Aparición en medios públicos? Bien, púbicos, púbicos, púbicos. Bien, sí, púbicos. Ejaculación seminal, bien. Se vuelven más robustos, perfecto, sí, bien, cambio del hombre. Se llama ensanchamiento de hombro, así como hablábamos que las mujeres se les ensanen, ensancha las caderas para poder probablemente recibir un embarazo. A los hombres se les ensancha la espalda, sí, el hombro. Sí, tienen eyaculaciones, pero no seminales. Sí, tienen eyaculaciones de fluidos vaginales. Sí. Cambio de voz, perfecto, perfecto, muy bien, muy bien. y también tenemos cambios sociales que se relacionan con la, se relacionan con la modificación del comportamiento social. Sí, más los hombres se generan. En realidad las mujeres también modifican su tono un poquito más agudo, los hombres son más graves en la tonalidad de la voz. Cambios sociales, solo en hombres, solo en mujeres y en ambos. Puede ser, puede ser de ambos, da igual, si se vincula con otro. Atracciones de ambos sexos, bien, sí. Solo en mujeres, algún cambio social que solamente se genere en la mujer. Este está un poquito más difícil, hay que pensarlo en más. ¿Aspecto social solo en la mujer? Está difícil, también lo estoy pensando. Cambios emocionales, así como que cuando una de nosotras no llega a la menstruación y después de eso, así como cambio emocional, usted sabe. Bien, sí, sí, bien, pero eso se relaciona con lo psicológico, miren, yo pienso que lo social, ahora que estoy pensando, es por ejemplo empezar a algunas, no estoy hablando de todas, no quiero generalizar, empiezan a maquillarse, les da el, las ganas de querer maquillarse, andar pintadas, que no ocurría cuando ustedes eran más niñas. Sí, pero también hay hombres que se maquillan, entonces no creo que sea solo de mujeres. Sí, sí, está bien, está bien, pero está bien, pero para generalizar, o sea, para no generalizar, perdón, podríamos diferenciar eso, hay algunos hombres que sí también se maquillan, pero no creo que sea la generalidad de los varones, pero se da más, se da más en el caso de las niñas. Bien, ok, ok, y los cambios psicológicos, como bien nos decía Helen, se van a relacionar al nivel del pensamiento y de las emociones, y aquí podemos tener un montón, algunos que se generen, algunos cambios que se generen, no hay ningunos cambios, bien, de los cambios del deseo sexual, bien, sí, cambio de personalidad, bien, sí se entiende, se entiende un poquito a dónde vamos, perfecto, perfecto, ok, ok, vamos a ver un pequeño video de las características sexuales secundarias, y luego vamos a hacer un pequeño foro, un conversatorio para que lo podamos comentar, ya, atención por favor, chiquillos, chiquillos, si ustedes escriben en el chat, yo pienso de que se escucha mal, de que hay problemas de conexión, entonces detengo el video, la idea es que no lo veamos el video fraccionado, ya, atención, atención por favor, no sé si cambió la función de la discusión, no sé si cambió la función de la discusión, Hola, los saluda su amigo Mario Carreón, hoy les hablaré de un tema muy interesante, los caracteres sexuales, se llaman caracteres sexuales a las características anatómicas y fisiológicas que nos distinguen a los hombres de las mujeres, es decir, al sexo o género al que pertenecemos. En la especie humana existen mujeres y hombres, es decir, personas del sexo femenino y del sexo masculino. Los caracteres sexuales son aquellos rasgos que distinguen físicamente al hombre y la mujer. Estos se dividen en dos grupos para su estudio, primarios y secundario. Carácteres sexuales primarios Los caracteres sexuales primarios son los órganos sexuales, femeninos o masculinos, con los que nacemos y que nos permiten saber si somos niños o niñas. Estos caracteres se determinan desde el momento de la concepción o fecundación, o sea, cuando se unen los cromosomas del espermatozoide y del óvulo. Los órganos sexuales se forman durante las primeras semanas del embarazo y el sexo lo define un cromosoma del padre. Carácteres sexuales secundarios También se denominan características sexuales secundarias y son aquellos cambios anatómicos y fisiológicos que se producen dotando de las características propias, aparte del sistema reproductor que diferencia la anatomía y fisiología de hombres y mujeres. Estos cambios se desarrollan en la pubertad por la acción de las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos y progesterona. Esto ocurre aproximadamente entre los 10 y 16 años, etapa que recibe el nombre. Estas hormonas originan importantes cambios corporales a los que se denominan carácteres sexuales secundarios. A continuación vamos a ver los cambios que se presentan en las mujeres. Comienzan a desarrollarse sus senos. Se presenta la menarquía o primera menstruación. Crecimiento de caderas y muslos por acumulación de grasa. Crecimiento de vello en el pubis y axilas. Voz aguda. Acné y olor corporal. Ahora veremos los cambios que se presentan en los hombres. Crecimiento de pen y testículos. Crecimiento de vello en las axilas, pecho, brazos, piernas y vello facial. Es decir, barba y bigote. Incremento de la estatura muy rápida, conocida como estirón. Incremento de peso. Ganan masa muscular y por tanto fuerza. Y tienen un esqueleto más pesado. Acné y olor corporal. Primeras eyaculaciones. Cambio de voz por el crecimiento de la laringe. Ya para terminar, quiero hablarles de algo muy importante que no todos sabemos. El médico encargado de revisar a las mujeres y todo lo que tenga que ver con la reproducción es el ginecólogo. Pero para los hombres también hay un especialista y a este se le conoce como andrólogo. Déjame saber en los comentarios si es que conocías este dato tan interesante. Esto es todo por hoy. No olvides comentar, compartir. Gracias. Gracias.